Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les queremos presentar uno de los modelos de Evox de nuevo lanzamiento. Esta nueva marca se lanzó en México hace cuatro meses. Ese es el modelo Evox 1 DSP. Se trata de un DSP, el más económico del mercado. Anda alrededor de $1,700 a $2,000 pesos. ¿Pero qué hace? Bueno, pues este DSP tiene entrada por baja, no por alta. Si tu estéreo es original, puedes ponerle una alta baja. Si tu estéreo es del mercado secundario, puedes entrar por aquí. Y tiene seis salidas, frontales, traseras y subwoofer. ¿Pero qué lo hace como especial? Bueno, pues si tú no quieres poner ningún estéreo en tu coche, directamente puedes poner este DSP y controlar todo desde la aplicación y mandarle la música directamente desde tu teléfono con la aplicación puedes casarlo con Spotify y mandar toda tu música aquí. Y así ya no usas estéreo y ya no te lo roban. Segundo, si tienes un estéreo original, un estéreo del mercado secundario, entras por RCA y tienes las funciones de 25, 24 bandas de ecualización, crossover, electrónico de dos y de tres vías, tienes corrección de tiempo, posición de escucha y tienes algunas otras funciones más. También tienes un puerto USB en el que puedes poner una USB aquí y entonces controlar, ya sea la música desde tu estéreo, la música directamente desde la USB o la música por Bluetooth. Entonces, todos los ajustes los realizas a través de la aplicación, que es esta, y aquí te aparecen todas las pantallas. Tiene un line driver de hasta tres volts de salida con la que te eleva el voltaje de RCA y pues básicamente eso es lo que tiene este nuevo DSP de la línea Evox de reciente lanzamiento y presentación aquí en México. De hecho, para descargar la app está el código QR en la parte trasera. Sí, correcto. Es gratuita para Google Play y para la Apple Store, en el que ya es compatible con iPhone y con Android. Pues ahí está, amigos, de lo que es por el Claudio. Es una de las cosas nuevas que trajo la marca Evox aquí y que presentaron en la Expo Yocar de Guadalajara. Los invitamos a que conozcan esta marca, la prueben y nos hagan sus comentarios. Adiós.